Cinco de la madrugada e inicia la faena de Dagny y los trabajadores de su finca. El objeto social es la producción de leche, tal vez la actividad más compleja dentro de la ganadería, porque demanda más de 12 horas de trabajo diario, laboreo los 7 días de la semana y mucha creatividad para lograr los rendimientos planificados por animal. El productor tiene un rebaño que supera las 100 cabezas de ganado, pero solo 38 son vacas lecheras. Con esta masa, acopia alrededor de 1.000 litros cada mes y cumple su plan de entrega a la industria con 900 litros, aún en los meses más complejos del año. Ahora, por ejemplo, azota la sequía, pero Dagny ha garantizado en sus cuatro caballerías de tierra las condiciones para que los animales no bajen los rendimientos. Para esta época yo siempre cuento con suficiente caña y en los últimos tiempos, pues hacer bastante sostenibles las plantas proteicas. La fundamental es moringa y leucaena, porque todas las plantas en esta época se ven un poco deprimidas en su follaje, necesitan agua y todas esas cosas. Y aquí en este territorio, pues esas plantas para esta época son bastante resistentes y tienen buen follaje y son de alto potencial proteico. Las nuevas disposiciones para el sector agropecuario también condicionan los resultados en esta finca. El incremento del precio de la leche hasta 20 pesos por litro incentiva a los ganaderos. El tema hoy algunos lo cuestionan, pero siendo este un trabajo tan sacrificado, vale la pena remunerar a quien despierta antes de las 5 de la madrugada, ordeña manualmente, luego pastorea, siembra para garantizar alimentación de los animales y vuelve a poner las manos en la vaca para extraer el líquido antes de que acabe el día. Esfuerzo que no todos están dispuestos a hacer. Eso conlleva a que aumente el salario de los trabajadores y se ven más motivados a cumplir los compromisos. Si comparamos a como estamos y a como estábamos antes de 1.200, 1.300, 1.500 pesos a 2.000, 3.000 y hasta 4.000 pesos hoy, los mismos trabajadores pues están más motivados. Ejemplos como este hay que multiplicar en Bayambo. No basta una extensión de tierra, un rebaño, un número de asalariados. Es necesario llevar la ganadería en el alma para cumplir con la sociedad. En Gran Macatiusca, León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.